Faltan muy pocos días para este domingo, donde vamos a votar. Estamos en el camino a las elecciones legislativas 2021 y por ese motivo, en Noticiero Regional Cooperativo, tendremos las voces de todos los espacios políticos. Hoy comenzamos con el Frente de Todos. Muy bien, y tenemos a uno de sus principales referentes ya esperándonos allí para charlar, ¿no? Exactamente. Pedro Marangoni, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Vane? ¿Cómo te va, Luciano? Muy bien. Bueno, para hablar un poco, Pedro, de este camino, quedan muy pocos días para el domingo 14 de noviembre. Sí, por suerte, ya faltan pocos días para que termine este bombardeo de campañas, donde lo único que hace, yo creo que aparte de presentar algunas y muy pocas propuestas, lo único que hacen a veces es enojar un poquito más a la gente que está media complicada en esta situación, ¿no? Pedro, como militantes del Frente de Todos, han tenido una tarea quizás con mayor esfuerzo para intentar, bueno, revertir la situación, y más teniendo en cuenta la situación particular de la provincia de Córdoba, en esta situación de tres fuerzas y dos de las cuales tienen el origen en el peronismo, pero que la verdad que no sé si uno encuentra por allí algunos ejemplos en el país, digo, también trasladarlo a lo que es el escenario de la provincia de Córdoba también ha sido particular para ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, nosotros somos un grupo de compañeros que tenemos una convicción, que creemos que esta es la forma de avanzar en el país respecto a la producción, respecto a poner en marcha una maquinaria productiva, perdonando la redundancia, no solamente del campo, sino también a nivel industrial, a nivel pymes. Yo creo que mediante el esfuerzo y el tiempo y la paciencia es la única manera de salir adelante. Nuestra convicción es esa y la diferencia que hacemos, tal vez con otras fuerzas políticas, es que nosotros apostamos a un país que realmente genere trabajo, dé oportunidades, colabore con las pymes como los estuvo haciendo en toda esta pandemia el gobierno nacional, y no un país que se transforme con una economía especulativa, financiera, que lo único que hace es beneficiar la fuga de capitales y beneficia a muy poca gente, ¿no? Pedro, muchos dicen que post-elecciones, bueno, se puede volver a reencauzar un poco el diálogo entre los espacios netamente peronistas. Ha habido, la verdad, que un altísimo duelo verbal, dialéctico, entre el espacio que representa Juan Esqueretti a nivel provincial y, bueno, el frente de todos. ¿Es propio de la previa de la campaña o esto puede ir más allá? ¿Será difícil subsanar si se tienen las heridas? ¿Cómo lo ves, Pedro? Mira, yo creo que cuando se está en campaña tenemos que estar dispuestos a escuchar de todo, ¿no es cierto? Fíjate vos que hace un ratito estaba hablando acá con los chicos que me están filmando y decía que me asombra a veces la versatilidad que tienen los candidatos para cambiar los discursos. O sea, si hacemos un poco de memoria, hace 4 o 5 años atrás, los mismos que hoy reclaman regalías del campo para la provincia votaban la derogación del fondo Sojero. Los mismos que aceptaron la quita de subsidios al transporte en la provincia de Córdoba, hoy las están reclamando cuando este gobierno se las restituyó. Eso yo creo que es todo producto de campaña, cada uno quiere sacar su mejor tajada y lo que más lamento es que muchas veces no piensan en serio en la gente, sino realmente en su espacio político o su cuotita de poder o en su quintita política, digamos. De todas maneras, vos hace un ratito me preguntabas, creo que no me quiero desviar para responderte, yo creo que aquí en Morteros hay predisposición de todo el justicialismo porque en definitiva todos queremos el bien para el país, el bien para nuestra provincia y el bien para nuestra comunidad. Las intenciones son siempre llegar a juntarse después de estas elecciones, tratamos por lo menos por mi parte y por nuestra parte, que es todo este grupo que estamos conformando el frente de todos y de paso te quiero decir que ninguno de nosotros tiene rangos, acá no hay ni principales ni segundos, estamos todos en las mismas condiciones. Estamos predispuestos a no agredir por lo menos a los adversarios que nosotros consideramos que son peronistas y para tener la posibilidad de juntarnos después y discutir a los temas que sean importantes. Bien, Pedro, otra consulta. ¿Cómo se puede avizorar, obviamente que tratarán en la medida de lo posible en estos últimos días de tratar de revertir la situación que dejó las PASO, pero qué pensás, cómo se va a dar la conformación en el Congreso Nacional y la importancia en lo que significa tener un órgano legislativo que vaya en relación a las políticas que plantea el Ejecutivo Nacional. ¿Lo ve factible de un armado favorable al frente de todos a nivel nacional? ¿Cómo lo analizás? Mirá, yo, si vos escuchás a las encuestadoras y a algunos medios hegemónicos, digamos, para el caso nuestro, a veces son medios graves, digamos, pero yo tengo fe de que hubo un gran porcentaje de gente que en su momento no fue a votar y que ahora va a ir a votar y posiblemente revierta. No te lo digo aquí a nivel local, para nosotros no tenemos ningún tipo de ilusión, somos conscientes de la situación, que estamos en un terreno adverso y respetamos la decisión de todo el mundo, como también pedimos por ahí que se nos respete, lo que no queremos es, lo que no estamos de acuerdo, digamos, es que se genere odio y se genere discusiones cuando en realidad sobre temas que nosotros después no tenemos ni siquiera poder de decisión, simplemente utilizamos la única herramienta que nos da la democracia que es el voto y la forma de expresarnos. De todas maneras, en estos días he escuchado de la discriminación de Córdoba, de lo que dijo el Presidente, de esto, del otro, y no puedo dejar de mencionar que en estos últimos dos años el Gobierno Nacional envió 68 mil millones de pesos a Córdoba con 671 obras. Aquí mismo en Morteros hay un cartel frente a la terminal de OVNIO donde le dice que le dan 17 millones 300 mil pesos para hacer el bacheo y el arreglo de las calles de Morteros. Entonces yo creo que hay que reconocer que estamos en campaña y que, bueno, ahí la generosidad política entre los partidos brilla por su ausencia, no es cierto, porque tuvimos también un Gobierno Nacional de que se ha puesto al hombro una pandemia con todos sus errores, sus defectos, su crítica, donde tuvimos una oposición que puso palos en la rueda, que convocaba las autocuarentenas, la quema de barbijo y después salía a contar los muertos. O sea, yo me parece que hay que pensar un poquito más en la gente y no pensar tanto en el egoísmo partidario. De todas maneras, no escuché nunca, y esto espero que no lo tomen a mal, pero no escuché nunca a un gobernador o un intendente mencionar que el tema de la vacunación, reconociendo que todas las vacunas las puso el pueblo argentino a través del Estado Nacional, ¿me entendés? Es porque ningún gobernador, ningún intendente puso una jeringa para esta campaña y no la está poniendo. Pero a veces es lógico que no haya una generosidad política, y hasta que no llegue ese momento yo creo que va a ser bastante complicado darle solución a este país. Pedro, justamente en este espacio queremos hablar un poco de política, de lo que será a partir del domingo 14 de noviembre, y por ese motivo el mensaje a la gente, la gente te está viendo, la gente nos está mirando, ese mensaje para la gente, para que el domingo elija y vote lo mejor para todos. Bueno, mirá, yo como parte de un espacio que estamos convencidos de que la salida de este país de la producción y el trabajo y el esfuerzo, es pedirle que en lo posible los que coinciden con nuestro criterio, que nos acompañen con el voto. De todas maneras, a nivel nacional, disculpame que me quedó pendiente en una parte de la pregunta, yo creo que es importante tener mayorías a veces en las distintas cámaras para poder aprobar las leyes que realmente se necesitan y que de alguna vez por todas, alguna vez tengamos una política de Estado y que quien gobierne siga esa política de Estado, que sea una política de producción, una política de trabajo. A mí me ha alegrado mucho en estos días ir a visitar algunas pymes, algunas empresas, acompañando a algunos candidatos y ver el entusiasmo que tienen esas empresas y cómo tiran para adelante, con todas las dificultades que tienen, con los problemas de importación, con la falta de dólares, con un montón de cosas, pero no importa, siguen incorporando empleados, se siguen agrandando. Entonces yo creo que los gobiernos y los políticos en general no tienen que defraudar a esa gente. Tanto los pymes como los productores agropecuarios no pueden ser defraudados permanentemente con los cambios de políticas económicas saliendo de una fase productiva a una fase especulativa, donde te cambian las reglas de juego todos los días. Yo creo que tenemos que tener algún día presibilidad y esa es la esperanza que yo tengo. Y bueno, con respecto al domingo, invitarlos a todo el mundo que vayan tranquilos a votar en paz, que estas sí son obligatorias, que por favor vayan, que cada uno exprese su idea, pero que tengamos fe que algún día yo tengo esperanza que vamos a salir adelante con el esfuerzo de todos. Muchas gracias, Pedro. Gracias por tu tiempo, gracias por estar allí y por supuesto este espacio para hablar de lo que será el domingo 14. Muchas gracias nuevamente. No, al contrario, les agradezco a ustedes y con toda humildad les pido disculpas si alguno se siente ofendido por las cosas que yo digo, pero bueno, en realidad es lo que pensamos muchos y bueno, y creemos que es para el bien de todos, no pensamos de forma egoísta porque otra cosa que te quería decir, ninguno de nosotros que está en este espacio tiene cargo político ni aspira a ninguno. O sea, lo hacemos realmente a pulmón y de corazón. A lo mejor podemos estar equivocados, tenemos una convicción, nadie te puede decir que tenga la razón, pero estamos todos en las mismas condiciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por darnos este espacio. Sabemos que fue una campaña muy austera para nosotros y reconocemos el esfuerzo que ustedes hacen para llevar nuestras voces a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pedro. Muchas gracias por estar ahí. Gracias al equipo de trabajo también por estar allí. Bien, y comenzamos estos espacios en esta semana para conocer las distintas voces de los partidos políticos.